hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo crear una visualización web o web visu aquí antes de comenzar mencionar que un requisito es que el dispositivo debe de incluir en su runtime soporte para web visu nosotros en este caso trabajaremos con una raspberry pi 3b plus la cual si soporta esta opción vamos a ver concepto de visualización web después veremos el objetivo del vídeo y posteriormente pasaremos a realizar la actividad visualización web este objeto se utiliza para ver de manera remota la visualización del controlador en un navegador web esto permite acceso remoto monitoreo remoto así como servicio y diagnóstico de una aplicación cómo funciona el navegador web se comunica con el servidor web del controlador a través de un script en java y muestra la visualización con un diseño utilizando html 5 esta tecnología es compatible con la mayoría de los navegadores y también está disponible para ellos y para android esta es la red que nosotros vamos a crear con un router vamos a conectarnos de manera inalámbrica con nuestra computadora y con un celular y después conectaremos con un cable de ethernet nuestra raspberry pi a nuestro router de esta manera estaremos en la misma red con nuestra raspberry pi y tendremos acceso a la visualización que vamos a crear mencionar que en esta actividad no lo vamos a conectar a internet solamente trabajaremos con la red inalámbrica que genera nuestro router el objetivo vamos a realizar una visualización web activaremos una salida de nuestra raspberry para encender un led en este caso será la señal gpio 17 la vamos a declarar como salida y después pues le conectaremos un led y acceder a la visualización desde un navegador con nuestra computadora y un celular entonces los invito a ver y realizar la práctica de verdad que es una muy buena herramienta y solamente recordar que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de esa manera ayudan al crecimiento de este canal y a que podamos seguir trayendo más contenido vamos a comenzar bueno aquí ya estamos en códices como pueden ver ya creamos un proyecto le llamamos práctica guión bajo 60 el dispositivo que vamos a utilizar como mencionamos en la presentación es códices control for raspberry psl y también el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos ladder también mencionar que la versión de códices que estamos utilizando es 3.5 service pack 16 bueno vamos a comenzar agregando un objeto en este caso pues la visualización le vamos a dejar el nombre que nos aparece por default le presionamos en agregar aquí ya se creó nuestra visualización y como pueden ver ya nos aparece el objeto de visualización web muy importante esto recuerdan que habíamos mencionado que un requisito es que nuestro dispositivo pudiera incluir en su runtime soporte para web visu en este caso nuestra raspberry si lo soporta le damos doble clic en visualización web y aquí podemos elegir algunas configuraciones que nosotros deseamos en este caso es que visualización queremos que aparezca al arranque aquí nosotros podemos elegir entre todas las que tengamos o que vayamos creando en nuestro caso solamente tenemos una pues nos aparece este nombre por default pero nosotros podríamos presionar aquí y nos mostraría todas las visualizaciones que tuviéramos y nosotros podríamos elegir una visualización principal o de bienvenida el nombre del archivo muy importante este debemos de guardarlo web visu también lo podemos cambiar entonces cuando nosotros queremos acceder a nuestra visualización ahorita vamos a ver cómo tendríamos que escribir este nombre y vamos a seleccionar esta opción que dice utilizar como página predeterminada en este caso la visualización y la frecuencia de actualización vamos a elegir 200 así como está el tamaño del buffer de comunicaciones también lo dejamos en 50 mil tal cual el valor que nos da por default en esta opciones de escalado yo voy a elegir y es otro por ustedes pueden elegir otra este el tamaño de la visualización se adapta al buscador y también mantiene la proporción de nuestra visualización yo voy a elegir esta ustedes pueden elegir otra aquí también podemos elegir uno fijado en caso de que ya sabemos que va a trabajar sobre alguna computadora o sobre algún celular podemos elegir este la anchura del cliente y la altura del cliente lo podemos dejar fijo ya será cuestión de de cada quien y estos son los parámetros más importantes ahora pues vamos a crear una visualización muy sencillita para encender y apagar un led para esto pues lo primero es aquí vamos a actualizar el dispositivo en nuestras gpios vamos a elegir esta opción que es la que corresponde a nuestra raspberry vamos a darle aquí en cerrar habíamos dicho que la señal que utilizamos va a ser la 17 gpio 17 vamos a poner aquí configurarla como salida muy bien y después acá en gpios asignación de entrada salidas nos vamos a la opción donde dice digital outputs buscamos el 17 y aquí ponemos gpio 17 así ya la declaramos nuestra variable ahora pues vamos a agregar un botón sencillo nada más b botón va a ser de tipo poliano y a quien va a activar nuestro botón pues a esta señal que va a estar acá que va a ser gpio 17 solamente mencionar que se agrega esto al inicio es la ubicación en la que está entonces de esta manera nosotros ya declaramos el gpio como salida y creamos una lógica para encender y apagarla con un contacto en este caso un contacto normalmente abierto que se llama la variable b botón ahora en visualización pues vamos a crearla vamos a colocar un recuadro vamos a ponerlo aquí vamos a darle un degradado poner en aceptar y ahora dentro de ese recuadro pues vamos a agregar otro recuadro que se vaya un botón vamos a poner encender led y vamos a usar un color pues ya ustedes lo pueden elegir en este caso yo voy a colocar un color verde color verde primero un verde o amarillo vamos a dejarlo en amarillo este amarillo y después en estado de alarma el marco lo vamos a poner en negro el color cuando esté activo lo ponemos en amarillo más fuerte y ahora aquí en propiedades del texto vamos a cambiar la fuente vamos a ponerlo en negritas y vamos a ponerle un tamaño de 26 encender led vamos a ponerlo por acá y pues ahora tenemos que relacionarlo con nuestra variable en este caso va a ser opciones de entrada con mutar plc y un bajo prg que es el nombre de nuestro programa después punto para acceder a todas las variables como en este caso solamente tenemos una la seleccionamos y vamos a copiarla y vamos a ponerla también en variables de color para que cuando cambie el estado de esta variable también cambie el color de nuestro botón ahora lo único es agregar también una lámpara nos vamos al cuadro de herramientas lámpara switches y elegimos esta lámpara vamos a hacerlo un poquito más grande la colocamos aquí vamos a poner que sea un color azul y le tenemos que indicar la variable en este caso es gpio 17 muy bien ahora seleccionamos todo y lo vamos a centrar de esta manera ya tendríamos nuestra visualización creada ahora como nosotros podemos acceder a ella a través de nuestro navegador como habíamos dicho la red que tenemos actualmente es un router entonces yo ya estoy conectado a la red le puse youtube suscríbete y aquí podemos ver cómo está conectado nuestra raspberry tenemos aquí nuestro router ya está encendido aquí está nuestro cable de ethernet a nuestra raspberry y ahí tenemos el pequeño circuito que elaboramos simplemente conectamos el común 0 volts el ground y la salida en este caso este vendría siendo el gpio 17 tenemos un led y una resistencia para protegerlo aquí ya está armado nuestro circuito ya estamos conectados ahora como descargamos el programa le damos doble clic aquí al dispositivo le damos doble clic a gateway para encontrar nuestra raspberry estamos en la misma red ya lo encontró ahora nos vamos en línea y vamos a descargarlo vamos a ponerlo en run y de esta manera ya está creada nuestra visualización yo aquí le pongo encender led vean como enciende el led y lo apago lo enciendo y lo apago ahora vamos a hacer esto desde nuestro buscador web yo voy aquí a poner google y lo que tenemos que poner es la dirección ip de nuestro dispositivo de hecho aquí ya aparece dos puntos el puerto en este caso el puerto que se utiliza es 8080 diagonal el nombre de nuestra visualización web visu en caso de que ustedes lo hayan cambiado pues deben de poner aquí el nombre y por último .htm le damos enter y vean como ya aparece nuestra visualización igual yo voy a poner aquí la imagen esta voy a hacer esto un poquito más pequeño si yo aquí le pongo encender led vean como se enciende nuestro led apaga bueno lo desactivamos y se apaga nuestro led encendemos se enciende y lo dejamos de presionar y se apaga muy bien ahora vamos a hacer esto pero con nuestro celular bueno aquí estamos ya en en el celular ya colocamos la dirección ip de nuestra raspberry este dos puntos el puerto 8080 diagonal y el nombre de nuestra visualización .htm aquí por ejemplo vean como yo lo enciendo y lo apago lo enciendo vamos a colocar esto un poquito para que vean como el efecto sucede en las tres visualizaciones enciendo apago enciendo apago enciendo y bueno esto sería todo de parte de este video como pudieron ver creamos nuestra visualización web nos conectamos a través del navegador con nuestra computadora y también con nuestro celular para activar una salida de nuestra raspberry pi en este caso encender y apagar un led próximamente esperamos subir algo de algún video en el que lo conectemos directamente a internet de verdad que eso sería un poquito pues un plus algo más interesante pero por lo pronto hasta aquí llegaría este video en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse al canal y activar la campanita muchas gracias y que estén muy bien